Mi nombre es Oscar Raúl Álvarez Hernández y trabajo en la empresa Don Sánchez Fresh. Estamos en una huerta de aguacate en el municipio de Peribán, Michoacán, México. En Don Sánchez Fresh se producen aguacates y arándanos cuidando el medio ambiente, usando control biológico para el control de plagas y enfermedades. Mi nombre es Ingeniero Fabián Alejandre Vargas. Trabajo en la empresa de Don Sánchez Fresh. La empresa ya tiene más o menos 30 años produciendo aguacate haz. Regularmente mandamos la fruta de Estados Unidos, Japón, Canadá. Nosotros conocimos los productos de copper por un problema que teníamos en ácaro blanco y en frambuesa. Desde entonces, todos los conocimientos que logramos en la frambuesa, los migramos en diferentes municipios de este estado de Michoacán, México, para control de trips y otras plagas. En el cultivo del aguacate no es muy común el control biológico. Nuestra empresa está innovando esa parte de ir conociendo otras herramientas de trabajo para nuestro manejo en cuestiones de plagas y enfermedades, para que esta fruta llegue al mercado, que no dañen a la salud de las personas. Al día de hoy para nosotros ha sido exitoso porque podemos durar meses sin meter ninguna sustancia química que nos ha permitido accesar a todos los mercados del mundo y tenemos muy buena calidad de nuestra fruta. Antes de usar control biológico, era muy estresante porque cada 20 días, cada 25 días o cada mes teníamos que usar sustancias químicas para el control de plagas y enfermedades. Estamos innovando por medio del insecto benéfico, ya que hay una ley que viene en camino que va a quitar muchas moléculas, muchos insecticidas, en cuestiones del manejo o control de insectos o insecticidas. Y nosotros estamos adelantándonos de innovar o ir trabajando por la fauna benéfica para su control. Nuestro principal problema hace 10 años era el trips. El trips nos hizo voltear a ver a la empresa COPE, la cual nos enseñó varios insectos para el control de plagas y enfermedades. Al día de hoy, controlamos gusanos, trips y algunas otras por medio del control biológico. Nosotros estamos utilizando principalmente de los productos de COPE, el swisky, orions, crisopas para el control de ácaros, araña roja, araña cristalina y trips principalmente. La utilización de estos productos no es fácil porque hay que tener paciencia, hay que perder el miedo. Se ocupa ayuda de los azules de COPE, saber qué sustancias afectan el desempeño de estos insectos. Se ocupa mucha dedicación para esperar los resultados favorables del control biológico. Seguimos con COPE porque maneja productos accesibles y maneja muy buena calidad. Es muy confiable la empresa COPE para que se den la oportunidad de conocerlo. Trabajar con COPE es trabajar en unión con la naturaleza. Con COPE, con Sánchez Freix es un aliado de la naturaleza.